Good morning gente, que tal, como estamos? Bueno, pues aquí estamos de nuevo con un proyecto diferente Bueno, me veis con esta camiseta, me la ha regalado mi amigo Pedro Molina del canal versión 0.0 A Manolito le ha dado una pegatina y a mi la camiseta Por eso Manolito está, vamos Tiene una mala leche Pedro, yo no sé, yo no sé Yo no sé Por cierto Pedro, vamos a ver Le estoy pidiendo a Dios que te conserve el oído Porque lo que es la vista la tienes perdida Macho, una L, yo una L no la usé ni de recién nacido Hijo, una XL por lo menos Bueno, vamos a ver, el proyecto que os traemos hoy es algo muy bonito Es algo que está muy bien Una repisa flotante Que aquí podéis verla Habéis visto que ha quedado muy bien Nosotros después lo que hemos hecho ha sido que le hemos puesto los sargentos de la carpintería El taller, lo hemos puesto ahí y queda perfecta La podéis hacer para vuestro taller, la podéis hacer para vuestra casa, la podéis hacer para lo que queráis Pero ya veréis que es muy sencilla de hacer, no hacen falta muchas herramientas Y está muy bien Así que bueno, no me enrollo más Bueno, lo primero Vamos a poner la pegatina En el armario de las pegatinas ¿Me la dejas verdad Manolito? Sí hombre Así que Pedro Aquí va tu pegatina En fin, y yo ya no me enrollo más Que yo me pongo a hablar Y se me va el sentido Así que, solo me queda deciros Como siempre digo ¡Bienvenidos apasionados y apasionadas de los palés! Este es vuestro canal Serendipity Antonio Este es Manolito El ingeniero del canal Que se lo ha currado esta vez Siempre se lo curro pero esta vez un poco más Y yo Antonio El chatarrero de la madera Y vamos con la intro Y pasamos al vídeo Bueno, pues El problema que se me plantea es que Tengo este soporte aquí Para poner los sargentos Como veis Y bueno, ya me está costando trabajo Además Aquí tengo las pinzas también Me están tapando el extintor que tengo ahí O sea, que esto lo tengo que quitar de aquí Entonces, he pensado Que lo voy a poner en otra parte del taller Y para ello Lo que voy a hacer Porque le pregunté a Manolito Que como veía él el asunto Y me dijo que lo mejor era Hacer una estantería flotante Con el fin de poner ahí Los sargentos Y las pinzas Claro, yo Me pongo a buscar Y la verdad es que he encontrado Un compañero que ha hecho Una estantería flotante Que está Está bastante bien Y se le ve fuerte Así que La voy a hacer No lo mismo Porque él utiliza Algunas herramientas Que yo no voy a utilizar Ya sabéis vosotros Que yo Cuantas menos herramientas Utilice Mejor Y cuanto más sencillo sea Pues mejor todavía Entonces De ahí Es el vídeo de hoy Vamos a hacer Una estantería flotante Que la vamos a poner en la pared Para poner Nuestros sargentos Y dejar esta parte limpia Para poder coger el extintor Para poder sacar bien El aspirador En fin Que el taller De vez en cuando No solamente es hacer cosas Y hacer guía Y hacer tal También hay que echarle Un poquito de tiempo Al taller Para ir arreglándolo Así que Me voy a poner A ello Ya Vamos al lío Pues como os decía Es algo muy sencillo Vamos a utilizar Unos tacos De 10 milímetros Para ponerlos En la pared Lógicamente Vamos a utilizar Varillas roscadas De 8 milímetros Ya veréis El porqué De esto Y lo que voy a utilizar Es una tabla De un palé Que es esta De las tablas centrales Más cortas De 80 Y ahí Vamos a poner Nuestros gatos Nuestros sargentos Llámalo como quieras Así que Me voy a poner A darle un lijadito A esto Para que quede bonito Y le vamos a hacer Unos agujeros Para meterlo Y tal Y ya Vamos con el trabajo Hasta ahora Si quieres ver Cómo Hacer este soporte Has visto Lo bien que se ponen Las lijas Aquí Te dejo una tarjeta Para que puedas verlo Seguimos Bueno Pues ya hemos hecho Todos los agujeros Donde vamos a A meter Las Las cabezas De los sargentos Ahora Les cortamos Por aquí Bueno Si has visto esto Si quieres ver Cómo Lo hemos hecho Aquí Te dejo una tarjeta Para que puedas verlo Ojo Que tiene Más funcionalidades Todavía Que las veremos Un poquito más adelante Venga Seguimos con el proyecto Ahora Pao Bueno, pues ya tenemos la ranura donde van a entrar los sargentos, ya sabéis, esto va a entrar así y se quedan ahí cogidos. Entonces ahora vamos a empezar con lo que es la instalación de la balda flotante, de lo que vamos a hacer primero, yo he cogido este trozo, este retal que tenía ahí, que mide de alto exactamente igual que la estantería, y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí con cinta de carrocero, ahora veréis por qué, al final lo que he hecho es ponerle un poquito de cinta de doble cara mejor que la esa, porque la de carrocero se me iba a mover. Entonces ya he señalado cuatro taladros aquí, como veis se los vamos a hacer también a esto, a esta tira que hemos puesto arriba, vamos a ponerlo ahí y vamos a hacer los taladros. Los taladros los vamos a hacer, los agujeros los vamos a hacer de un árbol de 8 centímetros taladros con una broca de 8 milímetros, porque es la misma medida que tiene la barra esta, la varilla roscada esta de 8 milímetros, hacemos taladros con una broca de 8 milímetros, y 8 centímetros de longitud, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos nuestros taladros hechos, totalmente rectos. Ahora le voy a quitar esto de aquí, lo señalo porque esto es lo que nos va a dar ahora la medida de los agujeros que tenemos que hacer en la pared. Así que venga, vamos a ir viéndolo. Como veis, esta es la tabla que hemos puesto en la otra, lo que hacemos es que la ponemos de forma de que la otra antes estaba aquí, ¿vale? Ahí tenemos los agujeros, señalamos los agujeros y para ello además, como la tabla es anchita, pues le hemos puesto el nivel, ahí podéis ver que está completamente a nivel. Así que vamos a hacer ya los agujeros. Ya estaba tardando la operadora. Bueno, como vamos a taladrer la pared, lo que hacemos es que nuestro taladro, atornillador y además es percutor, lo ponemos en martillo y tenemos que hacer un agujero de 10 milímetros, pero yo voy a empezar con una broca de 5 milímetros. A mí me gusta empezar el primer agujero a hacerlo así y luego seguimos. Vamos al lío. Una vez que ya tenemos nuestros tacos puestos, ponemos una broca de 6 milímetros y le ponemos un tope para que haga un agujero de 5 centímetros, no más, ¿eh? Porque si no nos cargamos el taco. 5 centímetros. 5. Como hemos dicho, la varilla roscada va a entrar 8 centímetros dentro de nuestra tabla y 5 centímetros dentro de los tacos, con lo cual la tenemos que cortar a 13 centímetros. Para cortarla vamos a utilizar nuestra pequeña amoladora con el adaptador este de Wallcraft que me podéis decir, oye, ¿y por qué no lo cortas con la máquina, con la ingletadora que corta hierro? Pues no, porque la ingletadora corta hierro hasta 6 milímetros y esto es de 8, con lo cual esto no se puede cortar ahí. Aunque haya gente que la corte, yo sigo las instrucciones al pie de la letra. Así que, miro y empezamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos nuestras varillas roscadas, ahora las cortadas. Ahora lo que vamos a hacer es afilarlas por uno de los... Lo voy a cambiar el disco y las afilamos por uno de las puntas para que entren bien en los tacos. Así que, voy a cambiar el disco y volvemos. Y si os habéis visto, le hemos puesto un... no os lo he enseñado antes, es un disco de estos llamados Milhojas, que... lo que hacen es, bueno, la verdad es que para esto, como podéis ver, es buenísimo, ¿eh? No se deja esas puntas hechas ahí, y bueno, ya vamos a montar, esto ya está terminado, venga, vamos a ello. Bien, ahora lo que hemos hecho es que le hemos puesto un trozo de cinta de carrocero aquí, entonces desde aquí hasta aquí hay ocho centímetros, y esto lo hemos puesto para que nos señale dónde tenemos que parar. Le vamos a poner una tuerca ciega como esta, ¿eh? Aquí, para que ahora, con una llave y nuestro, en este caso es el taladro, pero lo ponemos en atornillador, como lo he puesto, para meterlo. ¿Por qué no utilizo el atornillador el otro? Porque el otro atornillador golpea, y no quiero que golpee. Entonces lo metemos así. Bueno, pues ya los tenemos puestos, esto está fuerte, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es, lo que vamos a hacer es darle un poquito de aceite a esto, y ya lo montamos, y le montamos los sargentos, y queda terminado. Venga, vamos a ello. Aceite de linaza, lo mejor que hay, es lo que tengo puesto por todas partes aquí, con lo que está listo. Ese no me gusta. Me gusta, me gusta el resultado, que me lo deja, pero, pero no me gusta, no me gusta el olor, ni el tiempo que tarda, tarda mucho en secar, pero bueno, hay cosas que las tengo hechas con aceite de tunis y están muy bien. Así que, bueno, no, pues aquí ya lo que queda es montar. Así que, vamos al lío. Y ahí la tenemos. Totalmente a nivel, así que, vamos a poner los sargentos a ver cómo queda. Bueno, pues ya hemos puesto nuestros gatos, y ya hemos terminado con el trabajo. Espero que os haya gustado, ya veis que es algo sencillo, yo he aprovechado para hacer esto, pero, me dice, ¿cómo? Sí, me dice Manolito, que esto lo podéis hacer para el salón de vuestra casa, para la cocina, para cualquier cosa, porque esta estantería, como veis, puede con todos los gatos y con mucho más, porque esto es fuerte, ¿eh? Bueno, un mensaje para mi amigo de versión 00, Pedro Molina. Pedro dijo, una tallita más no hubiera venido más, ¿eh? Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir ahora. Que Dios te conserve el oído, porque lo que es la visca la tienes perdida. En fin, bueno, espero que os haya gustado el proyecto, eh, Manolito ha tenido muy buena idea aquí, con algunas de las cosas que se han hecho, como habéis visto, es muy sencillo, vuelvo a repetir, lo podéis hacer para vuestra casa, para el salón, para la cocina, ya sabéis cómo hacer una estantería flotante muy sencilla. Y nada más, si os ha gustado, dejadnos algún comentario, como siempre pedimos, si no os ha gustado, pues oye, también, dejadme el comentario también, hombre, y dime, tío, esto no me ha gustado. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Yo intento hacer las cosas sencillas para que las podáis hacer, pero a todo el mundo no le gusta todo, ¿eh? En fin, como siempre digo, que sepas, que Manolito y yo te esperamos en el próximo vídeo. Adiós.